Estamos ahora en Viale, en Viale Fútbol Club, en este caso dando comienzo a la primera jornada de la fiesta del asado con cuero y nos está acompañando Chano María, Chano, gracias por invitarnos de esta manera, y además con Emanuel Toranzo que es un destacado chef que nos va a estar contando también la especialidad que va a estar cocinando este mediodía. Acá en la fiesta nacional del asado con cuero, bueno, hemos hecho un espacio específico para la gastronomía donde vamos a empezar a jugar para toda la gente que se está enganchando, ahí para los chicos les comento que justamente lo que vamos a hacer es jugar con el asado tradicional y con la parte gastronómica, los chefs, los destacados que hay en la Argentina, Emanuel es de Ulringham, nos está acompañando, es el chef de Molto, que después nos vamos a seguir contando un poco más de él, la historia que tiene, un currículo tremendo, 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 y bueno, la idea en este caso en particular tenemos cuatro tipos de corte de asado con cuero y vamos a estar haciendo guarniciones que el señor con su propia impronta le va a implementar identidad y al mismo tiempo le va a dar un toque de lo que es la evolución en la gastronomía. Bien, la idea es encontrar un punto medio entre el asado del domingo familiar y el asado de un chef. Exactamente, lo que vamos a crear es un puente mágico en este espacio delicia de Argentina que hemos creado acá en la fiesta nacional del asado con cuero justamente para que poner en valor toda esta labor que han creado los gauchos, la gente que ha empezado y nos ha dado todo este tipo de enseñanza y con el estudio, con la profesionalización, en este caso, Emanuel, que nos va a estar acompañando hoy. ¿Cuántas flores? Bueno, Emanuel, contanos un poquito. ¿Quién te acompaña? Perdón, acá tenés un acompañante, ¿quién es? Bueno, obviamente lo tenemos a... Nos olvidamos del compañero, venga, venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodrigo Martín, también de Burlingham, compañero hermano ante todos. Buenas tardes a todos. ¿La primera vez que están en la fiesta del asado con cuero? Sí, primera vez, primera vez. Te cuento que, a ver, yo pongo en este momento, a partir de este momento, pongo en juego todo, todo lo que yo he creado haciendo asado, lo pongo en juego en este momento. No sé, a ver, vamos a hacer los cuatro puntos cardinales. El que vamos a presentar ahora tiene que ver... Con el sur. Con el sur. El señor está totalmente haciendo fuerza, ha traído todo... Demente, decido, loco. Loco, ¿me quiere tirar, hacerme prender fuego la hoguera que comparten todos los asadores? ¿Sabes por qué? Porque no va a ser hacer comer asado con cuero con chocolate. ¿Es así, Emanuel? No, este es el chocolate, permiso, ¿no? Sí, lo que tenemos ahí es, en principio, es chocolate con manteca, que lo estamos fundiendo a una temperatura baja, ¿sí? Como ven, está fuera del fuego. Tiene un hervor ahí de unos 70 lados de agua. Yo no entiendo nada de cocina, pero eso es baño María. Esto es baño María. ¡Vamos, pegué una! Muy bien, ok. Entonces, tenemos el chocolate, que va a ser muy importante para esta guarnición. ¿Por qué va a ser la parte del sur? Sabemos que en el sur son los frutos rojos, el chocolate, las especias. El cordero, obviamente, patagónico, es uno de los mejores corderos, lo sabemos muy bien, vos también, Chano. Pero acá en Entre Ríos te comento que tenemos en el norte unos corderos mortales. Sí, y hay que probarlos. La vez pasada que estuvimos cocinando juntos, te prometí que hacerte comer el cordero de Entre Ríos. Es verdad, tenés razón. Y bueno, ya lo vamos a comer, tenemos tiempo todavía. Bueno, y vamos a ir con pimientos ahumados. Pimientos de tres colores, rojos, verdes y amarillos, que lo vamos a mezclar en un salteado con hierbas y especias, con este chocolate. Buenísimo. Ok, le vamos a dar ese toque con las frutas rojas, la acidez, la cremosidad del chocolate, que no va a ser dulce. Ok, que no va a ser dulce. ¿Agridulce? Tampoco. Tampoco. Pensemos en que va a ser un sabor único. No pensemos, quizás uno cuando dice agridulce y demás, piensa en algo diferente, ¿no? Pero vamos a mantener los sabores unánimes. Bien. Contale vos, si querés, el chocolate donde se usaba tradicionalmente. Bien. Bueno. ¿Por qué no es esto que decimos que no es dulce? Claro, el chocolate en realidad no es dulce. Nosotros estamos acostumbrados a comer chocolate con almendras, chocolate con pasadubas y demás. Pero en el caso este, el chocolate es muy consumido por los mexicanos, ¿no? Ya de tiempos ancestrales por medio de los aztecas. Ajá. Montezuma, no podía faltar el chocolate en la mesa de Montezuma. Por ende, el chocolate siempre se consumió como una infusión, como una bebida. Mirá vos. No como lo que conocemos hoy día como un chocolate con leche o un chocolate con azúcar. Mirá vos. Ok. Es más, en Colombia se desayuna con chocolate amargo. Huevos pericos, arepas, caldo de costilla, bandejas paisa. O sea, el chocolate es algo que no es dulce en realidad. Claro, no era una golosina. Exactamente, no es una golosina. Bien. Entonces tenemos chocolate y manteca. Acá tengo la mezcla de especias. Oh, qué aroma, por Dios. Sí, tenemos comino. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos comino. A ver, vamos a mostrar ahí las especias. Tenemos comino, tenemos pimienta negra, tenemos ají de cayena, que es un picante bastante prudente. Y a la vez tenemos nuez moscada. Todos estos condimentos se los vamos a agregar al chocolate. ¿Eso no es mucho? No, no es mucho para nada. Para nada. Las especias hay que trabajarlas con cautela. Sí. Y obviamente hay que entenderlas antes de utilizarlas. Por ende, quizás si uno empieza a estudiar acerca de cada una de ellas, se va a dar cuenta de la cantidad. Bien. Entonces tenemos las especias que están infusionándose ahí adentro. ¿Qué más le vamos a poner? Tomillo fresco. ¿Sí? Una hierba... Ay, qué bueno. Bien, bien sabrosa, que va a perfumar mucho. Obviamente en lo que es fresco va a dar más cantidad de perfume que... Corta sin mirar, muchachos. Es la profesión. Habrá hecho alguna vez, ha utilizado el cuchillo seguramente este hombre. Está picando su cuchillo. Pero recién un ruidito de botellas por ahí. Lo tenemos el cantinero entrerriano que después nos va a empezar. Matías Visconti nos va a tirar un par de traguetes de comida, de bebida totalmente entrerriana con productos todos de nuestra provincia. Ok. Teníamos las especias. Diga. Sí, teníamos las especias. Pusimos el tomillo. Sal. Un poco de sal. Ajá. Ok. Muy poquito de aceite de oliva solamente para perfumar. Ahí. Y seguimos batiendo y vamos a ir manteniendo obviamente nuestros... Esto podría llegar a ser como una vinagreta en una ensalada. El chocolate en este caso. Chicos, en casa vayan anotando por favor todo. Ima. Sí. Tengo cuatro cortes de asado con cuero, ¿me pediste? Sí, para mezclar. Vamos a hacer los cuatro puntos cardinales. Perfecto. ¿Está claro? Sí, 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 sí. ¿Con cuál vamos a hacer el chocolate? El chocolate vamos a ir con el bife de chorizo. El bife de chorizo. El bife de chorizo, perfectamente. El bife de chorizo, exacto. Vamos a ir con el bife de chorizo. Bien. Tenemos también, vamos a poner un poco de ajo asado que lo tengo acá. Acá es un ajo bien, bien quemado al fuego, devuelto en aluminio. El aroma que tira eso, por Dios. Sí, que esto lo que hacemos es sacar literalmente del ajo ya caramelizado. Y obviamente le vamos a dejar una parte de ese ajo quemadito, que es rico. Sí, es un sabor bien, bien rico. Ahí va. Bien. Acá se siente, para la gente vaya sabiendo lo que estamos haciendo, se siente el aroma intenso del ajo. El aroma, sí. Que al cocinarse va disminuyendo y no queda tan fuerte. Exacto. Y ese aroma madera que debe estar cocinado en el horno de barro. Ajá. Y dicho de paso, nos están acompañando y nos están ayudando muchísimo. Es la gente del pan casero. Las fiestas que hay en Sauce. En Sauce de Luna. Exactamente. Nos están cocinando pan casero para toda la gente en las fiestas. Nos están mancando. Y al paso nos pusimos a cocinar en ese hornito. Bien. Perfecto. Ven ahí. Señora, no le tenga miedo. Esto no está quemado. Esto está tatemado. Es un sabor... ¿Cómo está? Tatemado. Sí, es una preparación... Pero qué manera de prender acá, ¿eh? Impresionante. ¿Cuántos conceptos nos metió? Tiene que traer un cuaderno de 180 horas. Siempre. No, si 360 te va a quedar mejor. ¿Con 360 está bien? Bueno, yo voy a anotar para comprarme un libro 360. Siempre tratamos de enseñar, ¿sí? Que la gente aprenda por medio de la enseñanza. Buenísimo. Bien. Ahí tenemos nuestra pasta. ¿Qué es esta pasta directamente? Adentro del chocolate. Qué bárbaro. Ok, el ajo con el chocolate. Rarísima, rarísima mezcla. Por otro lado, Rodas, tenemos los... Tenemos los pimientos también. Perfecto. Frutos rojos. Qué grande, Rodri. ¿Qué frutos rojos tenemos ahí? En este caso tenemos frutillas, cerezas... Esperá, no, no, no. Pará, 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 pará. Sí. Vos me vas a hacer... ¿Qué querés que me prenda fuego acá? Ni siquiera me van a tener a la hoguera. Me van a prender fuego acá. ¿Vos vas a meter chocolate con frutos rojos y con cuero? Claro, porque esto es para los alimentos tradicionales. Un gusto, hasta acá llegué. Las caras. Me retiro. Veo las caras. Vos fíjate las caras y dicen, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Mirá, todos los asadores se mueven. Los asadores están... Chano, ¿a quién trajiste? A ver, uno tiene que... Antes, ¿no? Siempre uno tiene que pensar que tenés que probar. Bueno, me encanta. Voy. Ahí va, perfecto. Bien, un par de pimientos. ¿Cómo los tenemos los pimientos? Ahumados y asados. Bien. Ok, están recién sacados de las brasas. Ok, pimiento rojo, amarillo y verde. Los tres colores, las tres maduraciones del pimiento. Ahí vamos, con esos tres vamos a andar más que bien. Bien, y acá también lo que vamos a hacer es obviamente pelarlos, ¿sí? Para sacarle la parte de la piel. Sacamos piel y sacamos semilla. Bien. Acá tampoco le vamos a sacar del todo, si no los vamos a lavar. Mucha gente lo que hace es llevar los pimientos a las brasas y después cuando le saca la piel lavarlos. Un error, carrafal, porque lo que están haciendo es sacarle... ¿Qué se pierde? ...todo el sabor y obviamente la caramelización propia que hizo el producto por medio de los azúcares que tiene. Claro. Ok, así que no le vamos a sacar... Ojito, no pasar el morrón por el agua después de cocinado. Exacto, lo limpiamos bien con el cuchillo, con delicadeza, con precaución de no cortarnos. Sí, más que nada, este es un trabajo muy bueno para los chicos, para que vayan haciéndose los dedos porque está caliente. Ajá, eso te iba a decir. ¿Es buena idea para los chicos? Para los chicos que empiezan a estudiar cocina, que están por ahí al fondo, también tenemos cocineros acá. Bueno, para los principiantes. ¿Vos quieras? Yo que estoy acá esperando con el bife y chorizo, me pediste, así que estoy apurando un poquito. ¡Qué veloz! Sí, demasiado veloz. Ya está cocido eso. Dios mío. Buenísimo. ¿Cuánto te llevo? Y el asado con cuero nosotros acá lo hacemos de la manera que vos quieras. Está todo programado. Acá tenemos los mejores asadores del país que vienen a competir al concurso nacional del asado con cuero. Rodas, traeme por favor un wok, vamos a ponerlo acá arriba, así ya salteamos las frutas con el pimiento ahumado y le ponemos nuestra conexión y ya presentamos. Acá está el wok. ¿Ya presentamos? Ya vamos a presentar. Esto es muy veloz, ¿sí? Muy, muy veloz. Son preparaciones que pueden hacer en su casa. ¿Cómo conociste esta receta o es una...? Un día estaba dando clases en Celia, en Celia IG en Córdoba. Estaba preparándola a mis emplaz para dar una clase y justamente estábamos viendo Cocina Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos haciendo pimientos ahumados con ajodos y albahaca y demás. Y también iba a haber un postre de chocolate que es el típico volcán de chocolate, que se hace mucho con frutos rojos o brownies, por ejemplo. Te quedás de sobremesa. ¿Y qué pasó? Dije, ¿por qué no? Y así fue. Probé el chocolate con el pimiento y es una de las cosas más ricas que existe, como la morcilla, la menti y la pera. Son combinaciones muy, muy buenas. Bien. Ahí vamos. La intensidad que le da el aroma, no solamente de la propia materia prima, sino que la leña, el espinillo, que es característico de nuestra provincia, eleva muchísimo todos los sabores. Exactamente. Y siempre cuando nosotros llevamos algún tipo de cocción, que está hecha leña, en esa primera sensación que tenemos de aroma, es lo que nosotros podemos, por el olfato, inhalar y es lo que produce la apertura de justamente las papilas degustativas. Papilas, exacto, las papilas degustativas. Bien, que tenemos en la lengua. Le digo a la gente, no saben lo que es esto, el aroma que hay acá. Bueno, ven, ven los pimientos, que no le saco todo lo quemado, ven que le dejo una punta, acá tenemos todo lo que se sacó. Lo mismo que el ajito. Exactamente, con el ajo, vamos a guardar esa parte quemada. Perfecto. Ahí está. Ya estamos a punto de presentar. Vamos a saltear, vamos a presentar el plato directamente. Tenemos el wok ahí calentándose, vamos a poner la temperatura máxima para saltear con un poco de aceite de oliva, un poco de frutos rojos, los pimientos. Y ya estamos presentando este plato tan rápido, tan rico y tan diferente, obviamente, ¿no? Salteado con aceite de oliva. Aceite de oliva, exactamente, y le vamos a poner un poquitito de hierba y ya. Permiso, señor camarógrafo, le voy a sacar el chocolate, si me permite, muy bien. Ya lo dejamos aquí, así ven bien cómo es el tema del salteado. Frutas rojas. Bien. Ok, un poco de frutas rojas. Ahí, tibias. Vamos con los pimientos. Pero qué calidad. Mmm, por Dios, los aromas que hay acá no se puede creer. Adentro de los pimientos. Qué combinación, jamás me imaginé frutilla con todos los frutos rojos. Son, a ver, uno consume frutos, Chano. Uno consume frutos, no consume frutas. Porque si hablamos del pimiento y hablamos de todo, son frutos, ¿ok? Tenemos ahí, vamos a ver dónde vamos a platar, Chano. ¿Cuánto tiempo salteamos eso? Dos minutos, no más que eso. Dos minutitos. Bien. Bien. ¿Qué pasa si se nos quema? No se nos va a quemar porque vamos a estar atentos. Bien. Un poco de perejil fresco. O sea, que no se me ocurra ir a atender el teléfono. Ahí va. Ni nada por el estilo. Eli, o no que me dijo, esto es súper meto profesional. Perfecto, un poco de perejil. Un poquito de perejil. Sal. Muy bien. Un poco de pimienta. Ahí va, perfecto. Tenemos nuestra tabla para presentar o vamos a presentar el platito. El platito acá. Le vamos a poner al bife ahí un poquitito de aceite, Chano. Bueno, ¿querés que lo presentemos acá? Sacamos, vamos a limpiar esto. Perdón. Limpiemos bien la tabla antes. Levantemos ahí, limpiemos bien la tabla. Ya, perfecto. Vamos las cosas. A nosotros los campos, ¿viste? Le mandamos así nomás. Claro. No, 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 no. Acá está el profesionalismo justamente. Mostrame todas estas cosas. Por favor, Chano, adelante. Ahora sí. Qué grande. Ahora le vas a poner un poquitito así. Le vas a pasar el aceite de oliva para que brille la pieza. Bien. Muy bien. Me imagino que es light, ¿no? Esto es totalmente bajo en calorías. Totalmente bajo en calorías. ¿Lo ves diferente? Pero mirá qué becís. Pasame, por favor, rodas las flores. ¿Flores? No, siempre cocino con flores comestibles. No me digas. Es lo más importante. No sabés, cuando veníamos viajando de Paraná ayer, que lo traje, que había viajado, el señor iba observando la ruta, qué flores iba a combinar para cada uno de los platos. Tenemos este. Sí. ¿Qué flores trajimos? ¿Qué tenemos? Flores de verdeo. ¿Ok? Son muy ricas. Mirá vos. Con un sabor de cebolla. Son muy sabrosas. ¿Dónde puedo conseguir las flores de verdeo? Y si plantás un verdeo en tu casa y lo dejás en primavera, van a salir tranquilamente. Buenísimo. Esa es la mejor forma. Y si no, en cualquier huerta que seguramente deben tener acá en la zona. Bien. Tenemos ya nuestro chocolate especiado. Vamos a probar. Vamos a querer prender fuego. ¿Cómo está ese? ¿Cómo? Qué bueno. Morrón. Miquilla. Chocolate. Y asado. Asado con cuero. Y para todos los que no creían que íbamos a hacer asado con cuero con chocolate, qué grande, Manuel. Impresionante. Muy bien. ¿Cómo se llama el plato? El plato se llama Cardinal del Sur de Chano. Muy bien. No, de Manuel. Acá todo el trabajo lo hizo Manuel. Qué bueno el Chano. Un aplauso, por favor. Y ahora es momento de conocer otra propuesta que tiene que ver con tragos entrerrianos. Bueno, el Chano nos va a dar la introducción. Bueno, el que tengo a mi derecha... Porque Matías Visconti es el protagonista. Exactamente. Matías Visconti es el cantinero terriano que nos representa a nosotros como comida con identidad, pero en la parte justamente de la degustación de tragos que hace en base a sus productos. ¿Es así, Matías? Sí, sí. Con productos regionales de la provincia. Y bueno, acá vamos a combinarlo con unos vermouth como para dar el meridaje a todo lo que son los platos. ¿Sabes una cosa, Eli? Que el señor, a través de justamente de hacer estos tipos de tragos característicos, ha llegado a lugares increíbles. Él le ha estado haciendo tragos a Mirta Legrán, a Susana Jiménez, podemos ver. Sí, uno mira su Facebook. ¿Estuviste con la SU? Me muero. Tuve la suerte de prepararlo justamente con productos regionales de acá de la provincia. ¿Qué le preparaste a Susana Jiménez, por ejemplo? Justamente un cóctel parecido al que voy a preparar hoy, que es un ponch de vino, de vermouth bianco, con licor de miel, con limón y lleva un toque de soda al final. ¿Y con la soda que tenemos nosotros, te imaginás? ¿Ya lo tenés preparado? Lo pensé, este tiene jugo de pera con limón. Matías, ¿cómo te interiorizaste o cómo te metiste en este mundo de empezar a probar, a elaborar tragos que tengan identidad entrerriana? Bueno, a raíz de mi trayectoria, yo hace más o menos 12 años que me dedico a la coctelería, empezamos a estudiar, a ver, a conocer, a viajar y a darme cuenta que en Entre Ríos contamos con productos de muy buena calidad para la gastronomía en general. ¿Frutas? Hago uso frutas, bebidas, somos una provincia muy licorera. Por ejemplo, este cine es hecho en La Paz, es producción de La Paz. Ah, mirá. Y está llegando a Buenos Aires, nosotros el otro día fuimos a Buenos Aires a la FED, a la FED Internacional de Turismo y vimos la cantidad de comercios que tienen que ver justamente con la bebida, que tienen que ser bares, boliches, que están trabajando con este producto y le mandamos un saludo a nuestro amigo, el productor, a Tommy. Así que bueno, se está mirando. Tal cual, tal cual, que también nos está acompañando este fin de semana con sus productos, como te decía él, es un jean que está llegando internacionalmente también. Ah, mirá vos. Sí, 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 ha llegado a Londres este jean y ha tenido muy buena repercusión. Y bueno, y a través de eso yo empecé a adquirir conocimiento y a darme cuenta que en todo el mundo usan productos que se hacen acá en Entre Ríos. Entonces, ahí es que me salió la idea, tenemos unas tierras muy lindas, vivimos donde lo que plantemos sale, tenemos muy buena hierba. Es una provincia licorera, ya que los emigrantes que llegaban, llegaban con esa cultura, tanto licorera como del vino, preparaban, acabamos de servir lo que es el jugo de pera con limón. ¿Jugo de pera con limón? ¿Y antes qué habíamos puesto? Pusimos ahí licor. Pusimos lo que es el cinzano. ¿Yin? Ajá, ¿cinzano primeramente pusimos? Sí. ¿Yin? El cin hecho en Entre Ríos. Hecho en Entre Ríos y el licor de miel hecho en Entre Ríos también. ¿Qué eran? Sí. A base de... Obviamente de... Lo terminamos con soda. Es algo súper refrescante. Yo lo tomo... Esto sería un aperitivo, por así decirlo, pero también se puede tomar en cualquier parte del día. Es, por decirlo así, un trago piletero. ¿Piletero? ¿Piletero? ¿Tomá para vos qué términos? ¿En la pelopincho se puede tomar? Tal cual, tal cual, tal cual. Dígame, ¿en un tanque australiano también se puede tomar o no se puede? Tal cual, tal cual. Pero si apoyaba un brazo capaz que no cortaba el traque australiano, no. Claro. Yo creo que sí. Pero igual, la idea de esto es, bueno, estamos al mediodía, a la noche por ahí le vamos a poner un poquito más de grabación alcohólica para arrancar la fiesta. Le ponemos un poquito de romero también para que quede bien aromatizado. Chano, una pregunta antes de continuar con la cocina. Sí. La gente para venir, ¿a qué hora podría venir a disfrutar de la fiesta? Bueno, los comedores nunca se cierran. Sí, exactamente. Los comedores nunca se cierran, la gente puede venir al mediodía a comer. Sí, desde el mediodía ya se puede venir. Exactamente, y aparte de estar abierta, no se cobra la entrada, así que es libre el acceso. Después, a partir de las 6 horas, cuando se empiezan a abrir los estanes comerciales y artesanales, que también la gente puede disfrutar, aparte que hay una cantidad de juegos para los chicos, que puedan disfrutar dentro del espacio que tiene la cancha de fútbol. Ajá. Sí, la gente paga una entrada, que el día jueves sale 50 pesos, el viernes sale 80, el sábado 100, y el domingo que cierra el chaqueño para vecino, como decíamos, sale 250 pesos. Perfecto. Y la verdad que... ¿Hay que venir con el sillón para ver al chaqueño o tenemos lugar? Bueno, ahí quedan algunas plateas, creo que están prácticamente todas vendidas. Hay plateas que la gente puede adquirir para verlo preferencialmente, las compra, las puede comprar llamando por teléfono al club o directamente venir y adquirirlas acá. Buenísimo. Pero aparte de eso, hay 2.000 sillas para sentarse a comer, hay 2.000 sillas distribuidas en distintas cantinas gastronómicas que tiene la institución. Qué grande el chaqueño para vecino, ¿eh? Aparte... Qué gran persona. Yo tengo... Quiero que preguntarle al chaqueño, sí, me muero por preguntarle, si realmente él fue el ideólogo de hacer el asado más grande. Y lo triste es que lo voy a preguntar después, ¿por qué no me llamó a mí? Ah, qué sabe. Ahí es el... Y cuando se venga, ¿eh? Bueno, te planteé un desafío de superar ahora eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece? Y lo llamo todos los que vienen a la fiesta nacional de Asado con Cuero y lo hacemos seguro. Un año en drama, eso es lo de menos. Bien. Emma, contame, ¿qué plato estamos haciendo? Bien, el último plato que justamente es el que representa a esta provincia. Qué bueno. Justamente. Bueno, contamos que hicimos Asado con Cuero, la base de todas las comidas que ha presentado Emma y ha hecho los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Que tienen que ver primero con el sur, que nos hizo el Asado con Cuero y rompimos el mito y le hicimos Asado con Cuero con chocolate. Bien. Que tiene que ver con el sur. El segundo fue el norte, que tuvo que ver con el mamón, tuvo que ver con la palta. ¿Con qué más? Con el picantor. El mango. El mango, exactamente. Ahí va. Muy bien. Después. Todos llevan florcitas de acá. Todos llevan flores de acá, comestibles que tienen el fondo de su casa. Y ya lo vamos a mostrar de paso. Bueno. También estuvimos en Mendoza. Haciendo la parte del oeste, el punto cardinal noeste. Exacto. A base de uva. A base de uva. A base de frutas. Siempre todo eso combinado con Asado con Cuero, ¿sí? Exacto. Que teníamos distintos cortes que iban a combinar con la guarnición que estaba haciendo el señor Emanuel Tonazzo. ¿Quién es el señor Emanuel? Es el chef de Molto. Exacto. Hay que decirlo, embajador acá en la Argentina. Ema, siga. Bien. Entonces, tenemos la batata en sus tres estados. Tres cocciones diferentes, tres texturas diferentes de batata. La batata amarilla es muy típica de acá o, como le dicen en Buenos Aires, pata de rana. Mirá vos. ¿Vos cómo pata de rana? Pata de rana. Así es como se considera en el mercado central de Buenos Aires, como lo dicen los puesteros. Pata de rana. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Violeta por afuera y el color zanahoria por dentro. Ah, lo que nosotros llamamos, me hubiese dicho más simple, la batata zanahoria y simplificamos todo. Ahí va. Esa, batata zanahoria. Batata zanahoria. Batata zanahoria. Así que, bueno, ¿y qué tenemos? También tenemos batata cortada en cubo con cebollas un poquito caramelizadas. Cebollas, ¿sí? Cebolla de verdeo, cebolla común, puerro, la cebolla colorada, que es la misma cebolla que la roja. Bueno, son todas las liliáceas, familiares de las liliáceas o amarilláceas, ¿ok? Son ricas en acidez, ricas en dulce también. Cuando una cebolla está bien caramelizada, no necesita ponerse azúcar de más, no necesita esa parte de glucosa para llevar a doradura porque ya tiene mucha cantidad de azúcar en su composición física y química. Ahí tenemos el puré, un puré bien, bien rico de batata con mucha manteca y crema, sal, pimienta, un toquecito de vinagre para la acidez. Las batatas salteadas con las cebollas un tanto caramelizadas. Y por arriba vamos a utilizar lo que son cabellos de batata fritos, muy, muy sencillo. Esto es un plato muy sencillo. Ahí van estos que están recién sacados. ¡Qué grande! ¡Qué efecto que da eso! ¡Increíble! Ahí, bien, bien crocante, exacto. Vamos a utilizar también el maíz. Pero aparte se siente el aroma, no solamente una cuestión de presentación. ¿Han cansado de percibir el aroma de la batata frita que hay? Sí. Es increíble. Aparte, la batata zanahoria tiene una particularidad que es muy, pero muy dulce, es exquisita. O sea, aparte de tener una cuestión de color que la hace muy, muy, muy preponderante y como es, que deja muy bien decorados los platos de comida. Siga, Manuel. Bien, entonces, las hierbas para decorar, finales, vamos a utilizar, seguimos con el tema de las flores, podemos darle... ¿Qué flores vamos a usar en este plato? Vamos a usar en este caso lo que son los jazmines de la República o el jazmín dulce. Los jazmines. Mientras sigues cocinando, Emma, bien perfumados. Mientras sigues cocinando, estoy buscando el pedacito de asado que nos queda. Sí, por favor. Sí, que es el asado de costilla. Empiezan a seguir al toque. Ahí estamos, faltan 30 segundos, si no tenemos que apurarnos. Genial. Bien. Sí, cada vez que... Ya se quieren ir los chicos. Ahí vamos. Bien. Corremos esto de aquí. Vamos a... ¿Qué parte del asado trajimos? La parte de la costilla. Usted lo va a presentar primeramente. Muy bien. Le vamos a sacar un poco de la grasita. No mucho, porque si no, la gente se enoja. Nos gusta esto. Nos gusta la grasa. Ahí. Y nos presentamos ahí un poquitito de sal a todo. Ahí vamos. Y vamos a estar con el plato de... Ah, ¿qué le vamos a poner también? ¿Por qué no? Ya que son productores de arándanos. Ah, exactamente. Los frutos son ricos, son frescos, aportan acidez y de luego van a cortar mucho lo que es la grasitud de la carne. ¿Ok? Así que tenemos acá nuestro plato de Entre Ríos con productos obviamente autóctonos y productos que se consiguen acá en la zona. Muy bien. Más.